El día de hoy estoy muy emocionada porque ya por fin les puedo enseñar acá en el canal algo que fui a ver hasta Barcelona con Huawei, además de los Watches que yo estoy enamorada de este Huawei Watch GT5, pero pues no, no es eso. Hablo de nada más y nada menos que esta Huawei Beipat Pro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, soy mi gadget favorita y el día de hoy vamos a platicar sobre esta Beipat Pro de Huawei en su edición Paper Mate Edition. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una textura como si fuera de una hoja de papel, casi no se refleja y ya se los enseñé por ejemplo en la Beipat 12X de Huawei también, pero esta es la Pro, esta es la buena. Así que les voy a platicar, vamos a hacer el unboxing, les platico un poquito de sus características, ya después les iré subiendo más sobre el uso que le he dado, de lo que yo opino y todo eso. Lo pueden ver también en mi Instagram, me encuentran como ameliebombe, o en mi TikTok, porque allá les voy a subir, además de esto de por acá que es el unboxing, también les voy a subir otros datillos y pues me conocen un poquito más por allá. Pero pues bueno, ahora sí vamos a darle. Empezamos, vean, aquí tenemos el tamaño, 12.2 pulgadas es el tamaño de esta pantalla y pues vamos a abrirlo. Lo padre de esta Beipat Pro es que además, obviamente, de la tablet que tenemos por acá, también tenemos incluido en la caja, aquí, bueno, esta microfibra para limpiar la pantalla, bueno, eso no es lo que decía que está padre, pero también, pero viene incluido el teclado, el teclado magnético que está diferente al 12X, por ejemplo, porque tiene una nueva función, que la verdad es lo que más les voy a presumir, porque, vean, es mucho más grande el teclado, porque tiene este espacio en el que vamos a poder guardar nuestro M-Pencil y lo hace todavía más práctico, porque así te puedes llevar tu tablet con tu M-Pencil como si fuera una laptop, todo junto, y sin necesidad de que tengas que estar guardando en otra parte el M-Pencil, va directo por acá y ya no se te está perdiendo. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos en la cajita, aparte del teclado. Sí nos incluye cargador de 100 watts, con doble entrada, USB tipo A y USB tipo C, y nos incluye el cablecito que es de USB tipo A a C, más las instrucciones que no nos importan. Pero pues bueno, eso es todo lo que viene en la cajita, y ahora sí nos vamos a la parte buena. Antes de irnos a la parte buena, hacemos rápido el unboxing del M-Pencil, y lo padre es que trae repuestos incluidos por si se te llega a desgastar o romper la puntita. Aquí tenemos un repuesto. Eso es todo lo que viene en la cajita, porque este M-Pencil se carga directamente con la tabla. Vamos a quitarle el empaque, listo. Y vean este color, qué bonito está este color dorado. Aparte tiene como, no es textura, pero parece como si estuviera, como si fuera de oro. Está muy, muy, muy bonito, me gusta. Me gusta mucho, mucho su diseño, además de que el módulo de cámaras está más discreto, está más chiquito. Este módulo es circular, pero vamos a ponerlo directamente con el teclado. Y les voy a enseñar, aquí es donde va nuestro M-Pencil, y hasta lo podemos esconder, porque está aquí abajito y no estorba para nada, para poder darle uso a esta tabla. Vamos a sincronizar nuestro Glide Keyboard, el teclado. Lo conectamos automáticamente al colocarlo, detecta que está cerca y pues se conecta. Entonces aquí ya estamos conectados con el teclado. Lo padre es que este teclado sí tiene incluido el trackpad, entonces no es necesario que estés usando los dedos, aunque si tú eres de esos que les gusta dibujar, como más físico que quieran estar tocando las cosas, pues sí, puedes tocar la pantalla, es touch, pero si quieres convertirlo como si fuera en una laptop, pues prácticamente aquí tienes todo. Tenemos todo el teclado completo junto con el trackpad, que está buenísimo. Ahora sí, como les platicaba, esta es una pantalla de 12.2 pulgadas, es una pantalla OLED con capa dual, eso hace que tenga esta ilusión como si fuera de papel, eso es lo que hace que sea como paper made. Despliega un billón de colores, eso ahorita les enseño para que es súper útil en esta aplicación de Go Paint, pero ahorita les platico un poquito más. Corre a 120 Hz, es bastante fluida, también es buena como para jugar, para juegos, y tiene un brillo máximo de 2000 nits. Tiene sistema operativo Harmony OS 4.2, y su procesador es el Kirin 9000 S. Acuérdense que Huawei no cuenta con los servicios de Google incluidos, pero eso no nos detiene, eso no quiere decir que no puedas descargar todas las aplicaciones de Google. Si les interesa, déjenme en los comentarios si quieren que les enseñe cómo descargar todas estas aplicaciones, pero sí es posible. Su cámara frontal está en la parte de aquí un costado para que puedas tener videollamadas de mejor, o sea, para que sea como una laptop literal. Su cámara frontal es de 16 megapíxeles, cuenta pues con todo lo básico, podemos tomar fotos de retrato, aquí en la cámara frontal, fotos de retrato, podemos hacer videos, incluso pues puedes tomar fotos con flash, no va a tomar foto. Pero respecto a su cámara principal, tenemos un lente principal de 13 megapíxeles, y un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles, que la verdad, les digo, siento que la cámara principal de una tablet es mero trámite, porque realmente, ¿quién toma fotos con su tablet? No sé, pero bueno, tienes la opción, pero yo realmente me preocuparía más por la cámara frontal, porque esa sí la usamos para videollamadas, para presentaciones, hasta para videos, ahí sí, yo creo que esta sí se usa más, pero bueno, se ve bastante bien, estamos ahorita en condiciones, digo, sí hay luz, pero tampoco hay tantísima, entonces se ve bien. Para desbloquearla, tiene detección de rostro, ahí vean rápidamente, ya me desbloqueó con mi carita, y me salgo de cuadro, ahí pues ya no está detectando mi cara, pero también cuenta con detección dactilar, aquí con mi huellita, solo la pongo y se desbloquea. Bueno, regresamos al M Pencil, es este por acá, como podrán ver, no lo he configurado, entonces pues no sirve, lo tienes que poner en la parte de arriba, para que lo detecte, poniéndolo de esta forma, ya se detecta que está un M Pencil cercano, entonces lo conectamos, esto ya tenemos nuestro M Pencil funcional, esto más que nada, les digo, es como para diseñadores, gente que dibuja, porque existe esta aplicación, Go Paint, que está increíble, la verdad yo no soy la más artista, ni artística del mundo, pero les quiero enseñar, porque realmente vale la pena, aquí hay un tutorial, donde claramente yo no, pero alguien hizo este dibujo, y aquí tenemos esta parte del tutorial, donde te enseña los distintos pinceles que puedes usar, cómo puedes seleccionar diferentes colores, pintar, deshacer y rehacer, todo el tutorial, entonces les quiero enseñar, cómo funciona, aquí si yo quiero, bueno ya lo arruiné, pero lo puedo rehacer, este era un difuminado, les quiero enseñar, todos los distintos pinceles que hay, incluso también existe, este de seleccionar, por si quiero mover mi planeta, aquí ya tengo este planeta seleccionado, ya está seleccionado, y lo puedo mover del lugar, a donde más me guste a mí, o lo puedo dejar donde estaba, aquí tenemos distintas opciones, puedo importar una imagen, ya lo puedo exportar, igual funciona a través de capas, para que si llegas a hacer una imagen, bueno los diseñadores sabrán más que yo, pero se hace todo mediante capas, para que no arruines un diseño de otro, por ejemplo si hice este, no arruine este, etcétera, pero lo que más les quiero enseñar, son las distintas brochas, aquí los pinceles, vean la cantidad de pinceles que existen, tenemos bosquejo, pintura, acuarela, pintura de óleo, o sea, vean este detalle, pincel de pelo de cerdo sobre lienzo, qué especificación, y vean, pues ya elegirse, es así, y le puedo de hecho modificar aquí, qué tanto quiero que esté junto, qué tan delgado, la gradación, la presión, les digo, yo no soy una artista, pero sí puedo ver, que esto les sirve a muchísimas personas, que realmente se dedican a esto, vean, pues esta es la textura del pincel de, el pincel de piel de pelo de cerdo, esta es la textura, pero si quisiera tener una, no sé, a ver, de granulado, como para que parezcan burbujas, o sea, todas las texturas que hay, es una locura, es una gran, gran, gran aplicación, que estoy segura que a muchísimas personas les puede servir, y una vez que terminas de usar tu M Pencil, si no tiene batería, lo pones a cargar en la parte de arriba, 92, como si tiene batería, vamos a levantar esta parte, y lo ponemos por acá, tiene imán, entonces claramente se siente cuando ya está puesto, y lo que vamos a hacer es toda esta parte, que pone perfecto, y listo, aquí ya tengo mi M Pencil guardado, junto con mi teclado, y mi tablet, de verdad que es una maravilla, de verdad se me hace una gran opción, para personas que están buscando una tablet, en vez de una computadora, porque prácticamente es como si fuera una laptop, tiene la pantalla con textura, con edición paper made, que a mí me gusta mucho en lo personal, es como si estuvieras leyendo una hoja de papel, no te cansa tanto la vista, entonces si es un gran plus, y pues que tenga el M Pencil, que tenga el teclado, todo esto le suma, y a mí me gusta bastante, además de que no les presume, ah no si les presumí el color, me encantó, de verdad me encantó, este color dorado está precioso, pero bueno me van a decir, cuánto cuesta, esta Huawei MatePad Pro, en México, y pues la respuesta, es 12,999 pesos mexicanos, pues si, no es una opción, muy económica, porque es la versión Pro, es la más alta, la que más te ofrece, y la verdad creo que si vale la pena, depende de tus necesidades, entonces casi 13,000 pesos, creo que pues es un precio elevado, que a lo mejor no todo mundo está dispuesto a pagar, pero que si la recomiendo, porque de verdad está muy buena, en especial para un sector específico, que son como los diseñadores, los editores, está bueno, y pues bueno, ya hemos llegado al final de este video, con primeras impresiones de esta Huawei MatePad, pero déjenme en los comentarios, que les parece, si opinan igual que yo, si opinan distinto, si les gustaría tenerla, todo déjenmelo aquí abajo en los comentarios, y siempre los estoy leyendo, ahí vamos a platicar, y pues nada, muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo, acuérdense que yo soy Meli Gun, soy mi gadget favorita, y nos vemos en el próximo video, bye.